El Senado está en las regiones, en pocos días el presidente Iván Duque firmará la ley que regula y prohíbe el ingreso, comercialización y uso de bolsas y otros materiales plásticos en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Habrá duras sanciones para isleños y turistas que incumplan las normas. Por ley quedó establecida la prohibición de plástico de único uso en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, exceptuando bolsas de residuos sólidos y hospitalarios. Es un gran avance porque la verdad había mucho impacto en la mala disposición de residuos sólidos, especialmente de plásticos, de pitillos, vasos, plastos, de licopor y también que San Andrés se había convertido prácticamente en el destino de las basuras de los grandes transatlánticos. Para organizaciones defensoras del medio ambiente, esta iniciativa presentada por el exrepresentante Jan Hosni y componencia del senador Guillermo García Realpe, es un ejemplo que se puede replicar a nivel nacional. Estamos diciéndole adiós a esos plásticos que al año están generando entre 8 a 9 millones de toneladas de residuos plásticos en los mares. Entonces esto es un muy buen ejemplo, no solamente para el país, sino para toda Latinoamérica. Quienes incumplan con lo establecido en la nueva ley serán objeto de sanciones. Multas, cierres de establecimientos, revocatorias de licencias ambientales, cierres de construcciones que se estén haciendo sobre los puertos o sobre las playas de San Andrés. De esta forma se enfrenta a la alerta de salud pública surgida por los microplásticos encontrados en peces y mariscos y por la contaminación de desechos de poliestireno que vienen causando daños irreparables al ecosistema del archipiélago.